Siéntanse seguros, siéntanse cobijados en Cristo Jesús. Dios los bendiga, Dios los suave. Hay un hombre que mi Cristo nos mandó y me dijo que en él está su reflejo. El que conquista la vención de aquel cordero y el ministerio santo le entregó por el corazón tan limpio que le dio. Nació un Joaquín, me gozo en su nombre pues me hace sentir rico siendo pobre. Nació un Joaquín en nombre de un guerrero amparado en su elección, no tengo miedo. Y en el eco de su nombre escucho al Padre que me dice no lo dejes, él es mío. Y así lo siento yo Melodica al corazón Melodica al corazón Melodica al corazón Fundamento que mi Cristo nos marcó Edificado sobre él dijo el Eterno Eterno Para luz y salvación Dejo este ejemplo Ejemplo de perfecta santidad Porque la mente de mi Cristo en él está Nació un Joaquín Me gozo en su nombre Pues me hace sentir rico Siendo pobre Nació un Joaquín El nombre de un guerrero Amparado en su elección Amparado en su elección No tengo miedo Y en el eco de su nombre Escucho al Padre Que me dice No lo dejes, él es mío El Padre Le contesto a mi Padre Al infinito No lo dejes, Toad Dejo, tú ese enero Miro a tu hijo Y así lo siento yo, me lo dicta el corazón. Y así lo siento yo, me lo dicta el corazón de un bendito embajador. Un apóstol de Señor.